Música Sidney, AP, el 8 veces campeón olímpico, Usain Bolt, se pondrá a prueba durante 6 semanas con los marineros de Central Coasta a partir del próximo mes, en un acuerdo en el que podría jugar durante una temporada. Con el equipo de la Liga A del fútbol australiano, se llegó a un acuerdo en principio entre los marineros y Usain Bolt, sujeto a un par de criterios, dijo el agente del fútbol australiano, Tony Rallis, el lunes. Rallis señaló que sería necesario que Bolt, de 31 años, se ponga a prueba y que la Federación Australiana de Fútbol, FFA por sus iniciales en inglés, apruebe su salario. Una vez que la FFA responda y diga que será parte del proceso, iniciarán las pruebas, dijo Rallis. Bolt ha deseado durante mucho tiempo jugar al fútbol profesional y, desde que se retiró del atletismo, se ha probado con el Borussia Dortmund de Alemania y el Stromsgott Set de Noruega. Creará sueños para los jóvenes y le dará un renombre a la Liga a que ninguna cantidad de dinero puede comprar, este tipo es un deportista ambicioso. La Liga necesitaba un héroe y tenemos a Superman, comentó Rallis. Aparentely over in Australia all inside Central Coast Mariners have given Usain Bolt a 6-week trial with a view for a 1-year deal. Good love to see it happen but it's where this is like the 5-team has been on trial at. Pit.twitter.com barra wo 1 hcft gcv.footiacumulators arroba footiacums. 16 de julio de 2018 Rallis dijo que el dueño de los marineros garantizaría el 70% de su salario y que se prevé que la FFA financie el resto. El director ejecutivo de los marineros, Sean Mielekamp, dijo que aún hay mucho por hacer y que el periodo de prueba es necesario para determinar las capacidades de Bolt. Solo será importante si puede jugar y hacerlo muy, muy bien, destacó. Porque si llega y resulta que no está al nivel, entonces podría tener un efecto perjudicial. Pero si viene y es tan bueno como indican nuestros reportes que puede llegar a serlo, entonces sería muy emocionante y estoy seguro que este estadio estaría lleno cada vez que se ponga los botines. En esta nota, sueño deportivo Usain Bolt prueba a jugar fútbol Australia. ¡Gracias!